Pajarillo Que cantó en aquella lima Anda y dile que no cante Que a mi corazón lastima Que Pajarillo es aquel Que cantó en aquella higuera Anda y dile que no cante Que estrella que yo me muera ¡Ay, pajarillo! ¿Dónde está mi hábita de oro? Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Tome esta cajita de oro Mira lo que lleva dentro Lleva flores, lleva amores Y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con enorme tristecidad Ya descanto en los dolores Y las penas de mi vida Y las penas de mi vida La más bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo el cabello Sus labios como un claver Tenía de ingrata la fama Con lumbres siempre jugó Por ser coqueta y liviana Muy triste muerte encontró A la orilla de una presa A eso del anochecer Cita de amores Cita de amores tenía Con dos rancheros de me Nabor uno se llamaba El otro de nombre a ver Su corazón palpitaba Por tan bonita mujer En una noche de julio La gente ruido se oyó De dos que andaban nadando Después nada se escuchó Al otro día muy temprano Ahogado Abel se encontró Pero el cuerpo de Rosaura Nunca a la orilla salió Nabor Nabor huyó a la montaña Y al pueblo nunca volvió Su cuerpo hallaron colgado De un árbol que se secó Cantando esta orilla En luce su ropa van a lavar Los toros bajan al agua Hay patos en el lugar En medio de aquella presa Donde Rosaura se ahogó Entre las flores y el oro Un hilo blanco brotó Hay que no botas tan altas Quisiera andar sobre ellas Pa' jugar a las canicas Con toditas las estrellas Quisiera estar chiquitito Para dormirme en tus brazos Aunque el amante que tienes Me deshiciera balazo Si por tu amor Yo he de morir Muero contento peleando por ti Tiempo después Comprenderás Que has de vivir tú Llorando por mí Que bonito lunar tienes En esa mejilla izquierda Se me antoja pa' besarlo Puede ser que hasta lo muerdas Te llevo en el pensamiento Te llevo en el pensamiento Tú serás mi consentida Quieres seguirte los pasos Aunque me cueste la vida Si por tu amor Yo he de morir Muero contento peleando por ti Tiempo después Comprenderás Que has de vivir tú Llorando por mí Corazón ya no llores Por esa mujer Que te hizo sufrir Que no ves corazón Que esa ingrata mujer No te quiere a ti Si en un tiempo te quiso Olvida el pasado Y empieza a vivir Que no ves que la ingrata Al verte tomado Se burla de ti Ahora debes tú mismo Pedirle al destino Que ya no te haga sufrir Que te abra un nuevo camino En la vida Que te haga feliz Y que nunca te ponga Jamás en la vida Enfrente a esa mujer A quien tanto quisiste En la vida Y siempre suspiras Por volverla a ver Ahora debes tú mismo Pedirle al destino Que ya no te haga sufrir Que te abra un nuevo camino Que te abra un nuevo camino En la vida Que te haga feliz Y que nunca te ponga Jamás en la vida Jamás en la vida Enfrente a esa mujer A quien tanto quisiste en la vida Y siempre suspiras Por volverla a ver Que te abra un nuevo camino Que te abra un nuevo camino Que te abra un nuevo camino Los años pasan Se va la vida Y aquellos tiempos no volverán Y los amores que nos olvidan Y los amores que nos olvidan Son los recuerdos nos dejarán Hoy por el mundo como averidas Mis pobres alas no vuelan ya Fue mi desgracia un mal cariño Que amor ingrato no he visto más Fue mi desgracia querernos tanto Porque sin ello no puedo estar Ay, ya, ya, ya No me avergüenzo de andar llorando Tarde o temprano las de pagar Ya se borraron las ilusiones Que por montones forjaba yo Hoy solo quedan oscuridades De aquella hoguera que me alumbró No quiero herirlo con mis palabras Pero es muy malo de corazón Quisiera odiarlo pero no puedo Que Dios me libre de este dolor Fue mi desgracia querernos tanto Porque sin ello no puedo estar Ay, ya, ya, ya Yo me avergüenzo de andar llorando Tarde o temprano las de pagar Te tengo roto el corazón Un puñalito en el pecho Por Dios no tienes el derecho De jugar con mi pasión Yo te quiero mucho, mucho Y tú me estás engañando Por tu culpa estoy llorando De la desesperación Eres, eres un puñalito Que ha clavado mi pecho Eres, eres un puñalito Que sangra mi corazón Voy gritando que te quiero Pero el viento me responde Que me olvide de tu nombre Porque me vas a matar Voy gritando que te quiero Pero el viento me responde Que me olvide de tu nombre Porque me vas a matar Eres, eres un puñalito Eres, eres un puñalito Que ha clavado mi pecho Eres, eres un puñalito Que sangra mi corazón Voy gritando que te quiero Pero el viento me responde Que me olvide de tu nombre Porque me vas a matar Eres, eres un puñalito Eres, eres un puñalito Que ha clavado mi pecho Eres, eres un puñalito Que sangra mi corazón Eres, eres un puñalito Que ha clavado mi pecho Eres, eres un puñalito Que sangra mi corazón Eres, eres un puñalito Eres, eres un puñalito Que sangra mi corazón Eres, eres un puñalito Y no volveré a amar Y sin tu amor Bien mío La flor de mi vida Se va a marchitar Ay, como duele el alma Con la ausencia De un cariño Los astros nos inclinan Y los pájaros No trilan Adiós, vida mía Me vengo a despedir Con un adiós Que nace Del fondo de un alma Que muere por ti No vengas con cuentas cortas Porque dos Y dos son cuatro Si quieres coger la calle Podemos romper el trato Aquí se quebra una taza Y cada quien Pa' su casa Eres como el sempazuchil Aroma, no más de noche En el día ¿Por qué te gusta el mito hotel? Aquí se quebra una taza Y cada quien Pa' su casa Si piensas abandonarme Si piensas abandonarme No tienes por qué esperar Si ya tienes por qué esperar Si ya tienes quien te quiera A mí No me ha de faltar Aquí se quebra una taza Y cada quien Podemos romper el trato Aquí se quebra una taza Y cada quien Pa' su casa Pa' su casa Eres una taza Eres una taza La vieja vieja que me arrojaste a la calle Había de tener vergüenza Vicioso Vago y cobarde Voy a llamar al que quiero pa' que la boca te calle Cuando tú eres chancla nueva Desde muy lejos brillabas Se te cayó todo el brillo Y atrás las suelas cuarteadas Tú ya no aguantas el trato En carreteras pesadas Dices que tú me estrenaste Te pasas de presumido Chanclas como yo De finas camas Tú las has tenido Te gusta andar de chismos Porque eres un mantenido Y el que no te ha conocido Y el que no te ha conocido Que eres zapatilla fina Pero con tu rechinido Luego, luego se adivina El maltrato que has tenido Por andar de libertina Me llenaste de calumnias Voy a decirte algo bueno Vete a cortarte las uñas Ya no es caro Es el terreno Ya tienes buenas pesuñas Lo que te falta es un freno He venido a cantarte Cantando te digo Palabras bonitas Palabras sinceras Palabras de amor Las caricias benditas Y dulces de tu alma Las que a mí me enseñaron A querer con fervor Aunque pasen los días Los meses, los años El amor más querido El más consentido Nomás tú serás Nuestras almas se unieron Como un alma sola Y nos vamos queriendo Cada día más y más Nuestro amor es muy grande Muy grande y profundo ¿Quién puede apartarnos? Nuestros corazones Se saben amar Si el destino algún día Llega a separarnos Por mi madre te juro Que no te voy a olvidar Aunque pasen los días Aunque pasen los días Los meses, los años El amor más queridos El amor más querido El más consentido Nomás tú serás Nuestro amor es muy grande y profundo Nuestras almas se unieron Yo vivía feliz Yo vivía feliz y contento No sabía de penas ni llanto Pero luego llegó el desencanto Ya sufrir, ya sufrir Ya sufrir, ya sufrir corazón Yo no sabía Lo que sufre uno en la vida Que si se tiene en el alma una herida El corazón, no sabe de razón Corazón, lloro Ya no sufras más por su amor Corazón, ya no llores No seas llorón Ahora sé que hay penas Que acaban Por roerle a uno el alma Que le matan, le roban la calma Ya sufrir, ya sufrir corazón Y lo que siento Que razones salen sobrando Los argumentos se van acabando Y el corazón No sabe de razón Corazón, lloro Ya no sufras más por su amor Corazón, ya no llores No seas llorón Yo quisiera temer la paciencia Pa' poder resistir el tormento Y mi Dios que me tenga clemencia Y no sienta lo que hoy les cuento Y que muy pronto Un cariño de nuevo consiga Para tomarle sabor a la vida Y mi corazón Deje de ser llorón Corazón, lloro Ya no sufras más por su amor Corazón, ya no llores No seas llorón Música Música Si de veras me quisiste en verdad A mi tumba irás un día a rezar Recordando las promesas de amor Sé que vas a llorar Yo te juro que fue puro mi amor Que aún de muerto todavía te amaré Fuiste toda la ilusión de mi ser Que yo siempre adoré Cuando vayas a mi tumba mujer Llorarás con amargura y dolor Recordando aquellas noches de amor Que pasamos los dos Nunca olvides que juramos tú y yo Adorarnos con ardiente pasión Con besitos y promesas de amor Entregué el corazón Cuando vayas a mi tumba mujer A llorar tu desventura de amor Aún de muerto yo estaré junto a ti Va a calmar tu dolor No te vayas a si dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Cómo debes amar cuando todo se olvida Esta noche de amor Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Tú serás lo que nunca encontré No te vayas a si dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca encontré No te vayas a si dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando No te vayas a si dame un poco de ti No te vayas a si dame un poco de ti No te vayas a si dame un poco de ti No te vayas a si dame un poco de ti No te vayas a si dame un poco de ti Va a poderse de ti Dichos son las aves Y al querer se quieren Y queriendo mueren Huyendo a volar Y yo soy las aves, que al querer se quieren, y que yendo mueren, pudiendo volar Azul es el cielo, blancas son las nubes, pero todo es negro en mi corazón Las aves no saben, que existe en el mundo, la fatal palabra, llamada traición Dichosas las aves, que jamás derraman, lágrimas amargas, como lo hago yo Mientras yo me arrastro, hebreo por el llanto, esas aves vuelan, muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro, hebreo por el llanto, esas aves vuelan, muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro, hebreo por el llanto, esas aves vuelan, muy cerca de Dios Tú tienes dos caras, dos rostros distintos según la ocasión Me finges cariño, me ofreces tus besos, también tu calor Tu amor es malvado, es interesado, no te importo yo Parece mentira, no puedo creerlo, pero es la verdad Tú tienes dos caras, pues sé que me engañas, sin tener razón No sabes quererme, no sabes quererme, no sabes amarme, no tienes perdón Maldigo la hora, de haberte encontrado Pues tienes dos caras, dos caras distintas según la ocasión Tú tienes dos caras, dos rostros distintos según la ocasión Me finges cariño, me ofreces tus besos, también tu calor Tu amor es malvado, es interesado, no te importo yo Parece mentira, me ofreces tus besos, también tu amor Parece mentira, no puedo creerlo, pero es la verdad Tú tienes dos cariño, me ofreces tus besos, también tu amor Tú tienes dos caras, pues sé que me engañas, sin tener razón No sabes quererme, no sabes amarme, no tienes perdón Maldigo la hora, de haberte encontrado Pues tienes dos caras, dos caras distintas según la ocasión Máquina 501 La que corría por sonora, por eso los garroteros El que no suspira y llora Dentro de pocos momentos Padre tengo que partir del tren, se escuche el silbato Ya tengo mi porvenir Cuando llego a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús vámonos sabiendo, mira que el carro de atrás Jesús nos viene quemando Jesús Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Antes de llegar al seis Allí terminó su vida Casi casi me agarraste Casi casi me agarraste Casi casi nos casó contigo Casi casi nos casamos Casi casi nos casamos Casi casi pero no es Si no es por el casi 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 Si no es por el casi casi Ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi El aterrio más seguro Si no hubiera obligaciones Si no hubiera casi casi Si no hubiera casi casi Pero en el agua viene el mundo Casi casi me convence Me moviste entre tus manos Me moviste entre tus manos Si no es por el casi 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 hubiera más cristianos Casi casi me despido Casi casi pero vuelvo Si no es por el casi casi De seguro que me quedo Es por eso que viva el casi Es por eso que viva el casi El aterrio más seguro Si no hubiera el casi casi Que en el agua habría en el mundo El aterrio más seguro El aterrio más seguro En 1911 En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos El aterrio más seguro El pico de luna Fue el que la mecha prendió Y a los primeros Y a los primeros Balazos fue el primero Que corrió Que corrió Gaby Lopé Gaby Lopé decía Soy cría de corredores Y si rompe, le digo Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Gabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran habla, un derecho Otro gallo descantará Y si brocallo, pa'l sur, pa'l norte Te callo Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de Londres Que aquí termino su vida Enamorado de ti Me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo Lo hice por ti solamente Enamorado de ti Corresponde a este cariño Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir He llorado como un niño Si correspondes mi amor Seré feliz para siempre Te doy todo mi querer Que es para ti solamente Y ya casados mi amor Más juntitos para siempre Juntos delante de Dios Yo soy de ti solamente Más juntitos para siempre Juntos delante de Dios Yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios Voy a cantar por mi gusto No crean que por compromiso Voy a contarle la historia Del mentado cocolizo Que lo mataron a palos Por una jugada quiso Era ya un hombre casado Pero seguía en las andadas Siempre rondaban las viudas Y a las mujeres casadas Como tenía dinerito Y el día que lo mataron Estaba abajo de un puente Como no tenía cabello Brillaba mucho su frente Andaba en luchas de hacerse De la mujer de un teniente De la mujer de un teniente Y a la mujer de un teniente Lo siguieron por el río Hasta lograr alcanzarlo Y a la mujer de un teniente Le dieron en la pelona Pobre pelón lo mataron Señores, este corrido Ya terminé de cantarlo Tres hombres en la prisión Y está un teniente apenado Y el pobre de cocolizo Ya se encuentra sepultado Aquella mujer, aquella mujer Aquella fue mi delirio Aquella ingrata mujer Fue mi martirio Aquella mujer, aquella mujer La quise con toda mi alma Y fue por ella porque Perdí la calma Pero la ingrata y malagradecida Se fue y me dejó Se fue y me dejó Buscando riquezas Buscando placeres Que tanto anhedó Buscando riquezas Aquella mujer, aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer fue mi delirio Aquella ingrata mujer Fue mi martirio Aquella mujer, aquella mujer La quise con toda mi alma Y fue por ella porque Perdí la calma Pero la ingrata y malagradecida Se fue y me dejó, se fue y me dejó Buscando riquezas, buscando placeres Que tanto anheló Aquí me tienes Como tú Querías Llorando de tristeza Y de dolor ¿A qué le tiro? Si el blanco fue mi suerte Si el golpe fue de muerte A mi pobre corazón No tengo agravios Ni rencor Contigo Jugamos Jugamos limpios Y me tocó perder Quiero Quiero que olvides Toditas Estas cosas Si algún día Si algún día te limosna Me vuelves a querer Yo te quise Yo te quise Tiempo De robarte el alma En cambio Me robaste el corazón Te llevas todo Te llevas todo Yo no me llevo nada Ya fue mi cruel destino Sufrir por un amor Ya me despido Ya me despido Como tú Querías Sufriendo los desprecios de tu amor Te doy la espalda Te doy la espalda Por no ver que te aleja Porque no siento fuerza Para decirte adiós Cansado de escucharte Cansado de escucharte Que vas a abandonarme Que ya no le hayas chiste Vivir nomás pa' mi Que a ti nada te cuesta De tu lista borrarme Que nada te interesa La dicha que te di Por mi no te preocupes Que a fuerza no te tengo Puedes vivir tu vida Como tú creas mejor A mi me da lo mismo Cuando tú vas yo vengo Y no creas que me asustas Quitándome tu amor Donde vas que mal valga tu amor Donde vas que mal valga tus besos Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios A ti se te afigura Que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera Te tienen que adorar Tú sola te engañaste Que vales un tesoro Pero no como quiera La vuelves a pegar Ya ves que yo te quise Cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente Y vivías no más pa' mí Pero ya que pretende Si hay hierba que envenena Por mi no se preocupe Yo lo siento por ti Donde vas que mal valga tu amor Donde vas que mal valga tu amor Donde vas que mal valga tus besos Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios Después de mucho tiempo en que el destino Amargo Amargos desengaños Me dejó Vuelvo a sentir que el fuego De tu cariño De tu cariño Rota de las cenizas Del corazón De tanto que te quiero Estoy sufriendo Es una de las leyes del querer esto de amar es solo morir viviendo y todo el que ahora tiene que padecer después de mucho tiempo en que el destino amargos desengaños me dejó vuelvo a sentir que el fuego de tu cariño rota de las cenizas del corazón de tanto que te quiero estoy sufriendo es una de las leyes del querer esto de amar es solo morir viviendo y todo el que ahora tiene que padecer los ojitos que tú tienes no los vendo a ningún precio desde que los conocí no tengo ningún desprecio esos ojitos tan verdes son esmeraldas sin precio toditos los de tu barrio a mi no me pueden ver porque me tienen envidia de que seas tú mi querer voy a darles mi palabra que vas a ser mi mujer anillo de compromiso ya tenemos preparado traje de novia y corona voy a llevarte a mi lado también tengo mi casita ya todo tengo arreglado yo sé bien que tú me quieres porque me lo has demostrado solamente con la muerte me apartaran de tu lado no me importan amenazas también ando preparado anillo de compromiso ya tenemos preparado traje de novia y corona voy a llevarte a mi lado también tengo mi casita ya todo tengo arreglado magdalena es mi nombre soy bonita y morena mi tragedia mi tragedia fue un hombre que burló con promesas la virtud de mi amor me besó con locura yo le di mi ternura y al besarme en la boca me dejó el alma rota me partió el corazón nunca 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 creí merecer tanto dolor que hay en mí solo me queda fingir que voy a ser como soy como soy magdalena solo imploro perdón la crueldad de la vida me volvió con mentiras pecadora de la vida de amor no 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 nunca nunca creí merecer Tanto dolor que hay en mí, solo me queda fingir Que voy a ser como soy magdalena, solo imploro perdón La crueldad de la vida me volvió con mentiras, pecadora de amor La crueldad de la vida me volvió con mentiras Me dejaste el alma herida sin podérmela curar Ahora muy triste me encuentro contemplando el alta mar Pero no encuentro consuelo, me dan ganas de llorar Porque sin ti mi amor, mi vida no vale nada Te fuiste y yo estoy con mi alma muy destrozada Si algún día tú me recuerdas, piensa que yo a ti también Te estaré esperando siempre, pa' entregarte mi querer Porque sin ti mi amor, mi vida no vale nada Te fuiste y yo estoy con mi alma muy destrozada Si supieras lo que siento, me darías tu corazón Para estrecharlo yo en mis brazos Y matar esta pasión Y matar esta pasión De mi vida, mi vida no vale nada De mi vida por fin te has apartado Lo que quiere decir que me has dejado Ya no siento, ya no siento Ya no siento las cadenas de tu amor Y otro mundo para mí ha despertado Siempre estuve pendiente de tu aliento Queriendo adivinar tu pensamiento Y robarme el perfume de tus besos Siguiendo ciegamente tus encantos Ahora soy feliz y tengo gusto Puedo cantar y reír alegremente Estoy en condiciones de embriagarme Y hasta voy a enamorarme nuevamente Siempre estuve pendiente de tu aliento Queriendo adivinar tu pensamiento Y robarme el perfume de tus besos Siguiendo ciegamente tus encantos Ahora soy feliz y tengo gusto Puedo cantar y reír alegremente Estoy en condiciones de embriagarme Y hasta voy a enamorarme nuevamente Ya tengo aquí un papel Para escribirte Después de tanto tiempo que de ti Ni una razón No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla la mano Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y me dio tu dirección Que quieres ¿Qué quieres alma mía Que te escriba Un corazón Un corazón que tú Vilmente lo has matado Que quieres desdichado Que quieres desdichado Que sigas caminando Que sigas caminando Por el mundo Y no hayes otro amor Como mi amor Como mi amor Que sigas caminando Que sigas caminando Que sigas caminando Con la mirada al cielo Buscándote mi Cristo Aquí estoy Aquí estoy con mi pecho Cargada de dolor Y aunque te estoy buscando Reconozco no soy digna Pues mucho te he ofendido Perdóname Señor Solo yo soy culpable De lo que está pasando Con mi sucio pecado Separé nuestra amistad Tuve muchas caídas Me he soltado de tu mano Perdóname Dios mío Por favor Por favor Despierta Ya no quiero más Placeres Que solo dejar Tristezas Y marchita el corazón Aunque mucho Te he fallado Ahora busco Tu grandeza De alcanzar La salvación Sé que eso es muy difícil Pero nada es imposible Tú lo has dicho Mi Señor Música Música Cambiar de vida quiero, ya no seré yo la misma Dejar todos los vicios que solo me hacen mal Mi vida vale mucho, hasta hoy me he dado cuenta Pero aún me queda fuerte para volver a empezar Ya no quiero más placeres que solo dejan tristezas y marichita el corazón Y aunque mucho te he fallado, ahora busco tu grandeza de alcanzar la salvación Sé que eso es muy difícil, pero nada es imposible, tú lo has dicho mi señor Con la mirada al cielo, buscándote mi Cristo Por ningún motivo mi bien te he de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, te juro vivir Que he de morir Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí Por confiar en otros amores, ya te perdí Sin tu amor, te juro vivir Sin tu amor, te juro vivir, que de morir Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Una paloma, una paloma al volar, sudora Sudorado pico abría, todos dicen que me hablaba Pero yo, pero yo no le entendía Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Que te quiero acompañar Bailen, 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 palomita Si no de, quiero dejen de bailar Aunque esté, aunque esté el palomo triste Bailando, bailando se va a alegrar Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Que te quiero acompañar Si me das, si me das esa boquita Yo me voy, yo me voy a desmayar Tú no sabes, tú no sabes palomita Lo bonito, lo bonito que es amar Vuela, vuela palomita Vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Que te quiero acompañar Anoche estuve llorando Ahora se enterar Pensando que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Y sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de mí Como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú se hagas así Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Ahora se enterar Pensando en ti Vida mía El nuevo día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y me voy a morir Como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú se hagas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Odeo Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Audiojungle